Bien amigos, volvemos con mucho más a Idioma Deporte, como siempre, a través de Atel Americana de Televisión. Recuerden que ustedes y nosotros podemos interactuar a través de las diferentes vías de contacto que tenemos para todos ustedes aquí en Idioma Deporte. Estamos viendo en pantalla nuestro correo electrónico idiomadeporte.tv, abierto para ustedes como siempre, para cualquier comentario, duda o sugerencia podemos canalizarla a través de nuestro espacio. De igual manera, en el Twitter estamos como arroba idiomadeporte.tv, por allí también podemos interactuar y conocer de primera mano lo que son sus experiencias, al igual que sus comentarios. En el Facebook también tenemos nuestro grupo oficial Alberto. También recuerden seguirnos en nuestras cuentas personales de Twitter que aparecen siempre en pantalla, son albertoferrer17 y arroba eduinpalma. Y recuerden que si quiere ver nuestros programas en reposición, puede hacerlo a través de YouTube en nuestro canal Idioma Deporte TV. Efectivamente, estamos en todas las redes sociales para todos ustedes. Vamos a pasar ahora, seguimos en la tónica del baloncesto, pero pasamos a la mejor liga del mundo como lo es el baloncesto de la NBA. Ayer una jornada bien completa en torno al maravilloso mundo de los gigantes, de los tableros. Y tenemos hoy que nada más y nada menos un equipo que está el equipo que está de moda, el equipo que en este momento está marcando precedentes en la liga. Sin duda alguna que es el Miami Heat. Ayer una nueva victoria para el cuadro del sur de la Florida. En esta ocasión se impusieron 105 por 90 ante el elenco de los Pacers de Indiana. Estamos viendo pasajes de este encuentro. Bueno, definitivamente la conexión LeBron James y nada más y nada menos que Dwayne Wade sigue haciendo estragos en la liga. Ayer LeBron James anotó 23 puntos, Dwayne Wade agregó 16 y el Miami Heat venció 105 por 90 a los Pacers para de esta manera elegirse en el primer equipo de la NBA. En nada más y nada menos que 33 años en ganar tres partidos consecutivos como visitante en tres días de manera seguida. ¿Qué te parece Alberto? No solamente eso Edwin, el equipo del Miami Heat ha logrado obtener 14 victorias en sus últimos 16 encuentros. Inspirado, sin duda algún inspirado. Y LeBron James que sigue haciendo honores para llevarse el título al jugador más valioso de la liga. Estamos viendo más pasajes en torno a lo que fue este encuentro. Maravillosas jugadas por parte del equipo floridiano. Aquí estamos viendo una nueva. Bueno, definitivamente se entienden de maravilla estos dos astros de la NBA que estarán por cierto en el juego de las estrellas. Hay que destacar que el Heat también firma su mejor arranque en la historia con récord de 23 y 7 en este momento para el cuadro del coach Eric Spolstra. En otros partidos tenemos que el equipo de Denver se impuso 109 por 92 al equipo de Phoenix. Sí señor, en este encuentro hay que destacar que Morris tuvo 21 puntos, una asistencia, un robo y dos bloqueos y de igual manera Chris Anderson en el centro fue el mejor por parte de los Nuggets con 16 puntos y 7 rebotes. Otro equipo que ha venido en franco o en franca recuperación son los Spurs. Los Spurs de San Antonio que ayer vencieron a los Pistons de Detroit con marcador de 99 por 95. Vemos imágenes a continuación de este encuentro en el cual el de Islas Vírgenes, ahí lo tenemos en pantalla como siempre. Tim Duncan en la cabeza de la bomba, allí no lo pueden parar. Definitivamente siempre ha sido altamente efectivo el centro de los Spurs de San Antonio. Ayer tuvo 18 unidades y 13 rebotes y de esta manera llevó a la victoria al cuadro de los Spurs sobre los pistones de Detroit. Ayer Detroit tuvo a Ben Wallace, un histórico jugador para esta franquicia, como su mejor anotador. Lo vemos casualmente anotando en este momento al Big Ben para de esta manera aportar un poco lo que fue recortar las distancias. Pero la postra no le sirvió de mucho a Detroit ya que no pudo alzarse con la victoria ante un equipo de los Spurs que ha dado una victoria fuera de casa para el cuadro dirigido por supuesto por Greg Popovich. En otros partidos tenemos que el equipo de Memphis se impuso 93 por 83 ante el equipo de los Rockets de Houston. Un partido que de verdad que se antojaba para el cuadro de los Rockets, sin embargo, Memphis supo hacer los ajustes. Y aquí tenemos nada más y nada menos que al artífice de lo que fue la victoria cuando vemos la clavada por parte de Kevin Lowry quien finalizó con 24 unidades, 2 rebotes, 6 asistencias y 3 robos. La mejor figura por parte de Memphis fue como siempre Rudy Gay, el jugador franquicia en este momento de Memphis con nada más y nada menos que 20 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 3 robos de balón. Sí, increíble lo que está haciendo también el equipo del Houston Rockets. Y bueno, esperamos ver esta actuación de latinoamericanos. Ayer estuvieron en la escuela, por supuesto, por parte del elenco de Houston. También hay que destacar que si Miami Heat es el equipo de moda, hay un jugador de moda en la NBA y se llama Jeremy Lin. Sí, señores, el norteamericano de origen taiwanés, de nuevo vuelve a ser figura por parte de los Knicks de Nueva York. Ayer superaron nada más y nada menos que con marcador de 113 por 110 a el equipo, nada más y nada menos que de los Washington Wizards. Desde nuevo, Jeremy Lin finalizó con 24 puntos, de hecho, marcó el triple con solo un segundo para de esta manera llevar a la victoria al cuadro de los Knicks de Nueva York. Y el equipo de los Lakers también se impuso nuevamente en el día de ayer sobre el equipo del Atlanta Hawks, 86 por 76. Sí, señores, en otros marcadores tenemos que a Chicago, que está adoleciendo de Derrick Rose, el MVP de la pasada temporada, sufre dolores a nivel de la espalda, superó 121 por 115 a Sacramento. También ayer el Thunder de Kevin Durant superó 111 por 85 al Jazz de Utah. Y finalmente Washington 124, Portland nada más y nada menos que 129. Así que el panorama de la NBA lo disfrutas aquí en Idioma Deporte. Vamos a hacer una nueva pausa, pero antes, como siempre tenemos para todos ustedes lo que es nuestra frase del día y la vamos a ver a continuación en pantalla. Dice así, de esta manera, Ronaldinho es más grande que yo, exactamente 4 centímetros. Esto lo dice o Lionel Messi, o Romario, o el Rey Pelé, o Diego Armando Maradona. ¿Quién lo diría, Alberto? Lo interesante de esta frase del día de hoy es que vemos que Ronaldinho de verdad es bastante alto, los demás son muy bajitos. Bueno, es la conclusión a priori que podemos sacar. Nosotros vamos a establecer una nueva pauta y volvemos para el final de Idioma Deporte por el día de hoy. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!